¡Feliz inicio de semana! Gracias por sintonizar Telemundo. A Bellini, yo soy Gina Ewing con sus noticias locales del día. Comenzaremos con una noticia sobre un adolescente que perdió la vida durante una volcadura de auto en el condado Ronalds. Esto pasó el sábado por la noche. El accidente sucedió después de las 8 y media en la carretera US 67 al este de Ballinger. El Departamento de Seguridad Pública de Texas dice que el vehículo se salió de la carretera causando que la conductora se resbalara. El vehículo atravesó una cerca y rodó hacia el pasto. Este accidente causó que la conductora saliera disparada del vehículo. Drew Blake Crenshaw, de 19 años de edad de Ballinger, fue pronunciada muerta en la escena. La conductora Christine Reitmayer, de 47 años de edad, fue trasladada al hospital con heridas que no ponían en riesgo su vida. Investigadores aún continúan trabajando para determinar la causa exacta del accidente fatal. Y seguimos con sus noticias de la ciudad. Estudiantes de la escuela primaria Austin recibieron buenas noticias esta mañana. Y es que el día de hoy se comenzó la construcción de su nuevo edificio. El nuevo campus estará justo detrás del actual en donde un área de juegos está establecida. Ellos tendrán nuevas instalaciones para su clase de arte y tendrán un programa de seguridad mejor implementado para todos los estudiantes. Esta escuela es un hogar y hay un lugar especial en nuestros corazones. Y la gente que ha asistido y enseñado ahí, esto es emocionante para el futuro. Oficiales del Distrito Escolar dicen que los nuevos edificios están diseñados para la nueva forma en la que las escuelas enseñan. Además de estar mejoradas y con mejor seguridad para los estudiantes. Los votantes de Ablin aprobaron en noviembre pasado los fondos destinados a pagar por la construcción. Se espera que ya todo esté listo para agosto de 2020. Y en otra nota, la Corte Municipal de Ablin, o también conocida como el Departamento de Policía, pues ahora está operando desde sus nuevas instalaciones. Estas están localizadas en la calle Norte Primera, en donde antes se encontraba la tienda Kmart. Este es el segundo departamento de la ciudad que se muda a otras instalaciones a principios de junio. La Oficina del Agua comenzó a operar desde el Centro de Servicio al Consumidor en la calle Sur Primera. Después, la Corte Municipal o el Departamento de Policía movió sus oficinas a la calle Sur Primera, igual que el nuevo Departamento de Policía. Bueno, y ahora pasamos con Cristina y un vistazo al tiempo. Saludos amigos de las redes sociales. Vamos a iniciar con el satélite radar aquí en estos momentos. En nuestra área no tenemos mucha actividad. Esos cielos están completamente despejados. Las temperaturas sí están cálidas. Ya nos encontramos en los altos 90s, 97 en Ablin. 96 en Angelo DFW se encuentra con 94 grados. Y más al sur tenemos del río ya en los tres dígitos también Laredo con unos 100 grados en estos momentos. Para esta noche sí vamos a bajar de temperaturas llegando a unos 75 grados. Va a ser una noche cálida y también húmeda. Esos vientos van a estar entre las 10 y 20 millas por hora para el día de mañana. Continuamos con temperaturas cálidas 98 grados. Va a ser un día cálido y ventoso. Los vientos van a estar entre las 10 y 20 millas por hora. Pero bueno, a causa también de estas temperaturas y de la humedad, esas temperaturas se van a sentir un poquito más cálidas. Ya para las 12 nos vamos a sentir en esos 92 grados. Pero ya para la tarde, las 5 de la tarde, esas temperaturas sí se van a sentir en los tres dígitos. 101 aquí en Ablin. También 101 en Eastland. Al norte un poco más cálido, 105 para lo que es Troak Morton. Así es que les recuerdo si van a estar al aire libre, asegúrense de tomar sus precauciones y tomar suficiente agua. Es todo de mi parte. Regreso contigo, Gina. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias a ustedes por compartir su tiempo. Recuerden nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche. Que pase un excelente lunes.